Vamos a ocuparnos con nuestro móvil en vivo, en directo, así está trabajando nuestro compañero Esteban Melamude en las calles de la capital de la provincia del Chaco. Esteban, te vemos y te escuchamos. Buenas noches. Marco Elcita, buenas noches. Bueno, con algo agradable para la gente que está del otro lado en esta oportunidad porque el Museo de Medios está cumpliendo 25 años, casi lo que tengo yo, pero bueno, estamos celebrando algo realmente muy pero muy contento. Estamos con Adriana Roja, que es su coordinadora. Buenas noches, Adriana. Casi como yo, 25 años el Museo de Medios. Así es. Y bueno, llegamos bien, así como vos. Bueno, estamos contentos, estamos felices celebrando este día. Pero sí, totalmente y aparte también muy emocionados. Venimos de tres meses preparando este aniversario, así que muy contentos. Bueno, ¿cómo fue la jornada? ¿Cómo arrancó la jornada? ¿A partir de qué hora? Arrancamos hoy a las 18 horas con una presentación musical de DJ Rusty, que nos está acompañando desde el balcón. Bueno, Mapping por Francis Martina, que también armó unas muy, muy lindas instalaciones que abocan mucho a la cuestión nostálgica. Bueno, a las 18.30 tuvimos nuestro acto aniversario, en el cual se homenajearon a este equipo de gestores que, bueno, iniciaron este hermoso museo. Y tuvimos también presencia del grupo Fulanos, que nos brindaron una presentación artística espectacular, que hicieron toda una trayectoria de la prensa escrita a las nuevas plataformas. Así que muy contentos. Adriana, por último, ¿qué significó para vos asumir este rol de coordinadora? Te imagino que, bueno, tamaño de responsabilidad, ¿no? Y sí, mucha responsabilidad. Bueno, un desafío muy grande. Pero por suerte también cuento con el apoyo de mucha gente, entre esas, las áreas correspondientes. Nosotros como museo dependemos del área de patrimonio. Y bueno, en estas últimas semanas, un cálido abrazo a todas. Estuvieron a Ful también trabajando con nosotros, estando en todos los detalles. El área de técnica de museos también, que nos ayudó a hacer todo el mantenimiento de los acervos, a ponerlos lindos, a ponerlos en orden. Así que a Ful, festejando y celebrando hoy. Bueno, Adriana, ¿nos permitís que recorramos un poquito? Permiso. Ahí estamos hablando con Adriana Rojas, la coordinadora. Mirá lo que vemos acá, Santi, esta. Con esta, a ver si podemos enfocar. Qué buena, qué buena. Esto creo que es para el cine, si no me equivoco. Pero vamos a hablar con el que sabe. Papo, querido, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien, pero muy bien. Buenas noches también. Buenas noches, ¿cómo estás? Ricardo. Bueno, estamos con dos de los fundadores, justamente, del Museo de Medios. ¿Qué significa este día para ustedes? Eh, muy fuerte, lo hablábamos con Roby, lo primero cuando nos vimos, decía, a él no lo vi más de no sé cuánto, 20 años, 20 años. ¿Por qué? ¿Dónde estabas? No, hicimos camiones diferentes, yo dejé la administración pública, él siguió en otro lado, y bueno, yo quedé en el ámbito privado. Y bueno, pero nos convocaron para este aniversario, o sea, la boda de... Perdón, ¿hoy se encontraron después de tantos años? Sí. ¡Eh! ¡Qué bárbaro! Lo primero fue, cuando lo abrazo, me dice, tengo que dejar de llorar. Tengo que dejar de llorar. Ah, pegaron llanto y todo. Sí, por supuesto, no, ya estamos muy... ¿Qué te pasa por la mente? Hace unos años que nosotros estuvimos acá, antes que se abra, sobre todo, tuvimos dos años trabajando en las ruinas prácticamente de lo que era esto, con ellos, con todo lo que empezamos este proyecto, que nosotros éramos trabajadores, digamos, pero hicimos, nos creemos parte de todo esto, hicimos todo esto, entonces ver otra vez, después de tanto tiempo, todo lo que nosotros hicimos, las horas que pasamos, los momentos que compartimos, la gente que atendimos, digamos, es fuerte. Muy fuerte, ¿no? Se te ve emocionado, visiblemente emocionado. Bueno, pero es lindo también, viste, que por lo menos se mantuvo, estuvo, sí, y eso es lo bueno, digamos, para todo, digamos, que todavía exista y se pueda disfrutar un poco de cómo se hacía... Mirando en el tiempo, allá 25 años atrás, y lo ves ahora, ¿qué te pasa por tu sentimiento, por el corazón? Y por eso te decía, es muy emocionante volver a encontrarme otra vez con toda esta maquinaria, viste, que por supuesto que los chicos nos van a conocer, nadie sabe, no entiende, todo es computadora, cuando nosotros hace 25 años atrás ya nos parecía un poquito obsoleto, imagínate ahora, pero bueno, viste, es lindo, es lindo. Es lindo y es de todos los chaqueños, qué bueno. Papo, vos contame un poquito más, ¿qué significa esta fecha para vos? Mirá, vos sabés que yo me voy a retrotraer a una de las primeras cosas que nosotros no teníamos noción acá, que fue cuando se inauguró el museo, vinieron los trabajadores del territorio y nos abrazaban y lloraban de la emoción porque habíamos recuperado el edificio, esto estaba, recordemos, parecía una guerra atómica que había pasado acá, destrozo, porque qué es lo que pasa cuando los empleados se enteraron que no iban a cobrar la indemnización, saquearon todo, saquearon, quemaron, las oficinas de arriba estaban incendiadas, y bueno, ese laburo, eso que se ve ahí, esas fotos y videos, son del trabajo que se hizo acá. Estamos hablando del diario El Territorio, para la gente por ahí desprevenida que no sabe, ¿no? Totalmente, además, fíjate, yo había visto una herramienta, creo que en el villique, en el anteojito, en mi vida había agarrado una herramienta, y cuando vine acá me dijeron, tomá, y tené el pincel, ahí tené, empezar a lijar, y qué sé yo, y bueno, un año, allá en el viejo Secualdo, que era el Club Progreso, ahí estuvimos, justo ahí está Roby, él estaba soldando, y bueno, ellos tenían un poco de experiencia, yo no sabía nada de aprender, y después, bueno, después vino toda la etapa del montaje, de todo lo demás, y la investigación, porque paralelamente a eso investigábamos, la historia del diario, la historia del Ete 5 Radio Chaco, la historia de Canal 9, y con eso armamos la guía, el guión museológico, que recordemos, este fue el primer museo de medios del país, de la historia. ¿Y cuánto tiempo demandó la remodelación, el armarlo? Sí, y un año, un año y medio, prácticamente, sí, 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 yo vine en octubre del 98 acá, este, esto era un olor a tinta, terrible, estaban todos los, ya eran múberes, qué sé yo, y después me acuerdo que después entramos, pues no nos dejaban entrar, y entramos cuando ya... Sacamos un montón de máquinas y los llevamos al Secual, y la restauración de las máquinas se hizo en el Secual, y mientras tanto casi estaba, digamos, haciéndole edificio nuevo, eran las dos cosas al mismo tiempo. ¿Podemos recorrer un poquito? ¿Hay alguna máquina de aquellos años? Acá lo podemos ver. Vamos a ir despacito. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Contame. Este es un reconocimiento que nos hicieron, por ser los primeros empleados, el primer grupo, lamentablemente por distintas causas no pudieron venir todos, pero tuvimos varios, la mitad más o menos tuvimos, así que bueno, ahí, acá estamos. Bueno, felicitaciones, vamos a recorrer un poquitito las primeras máquinas de aquellos tiempos del diario Territorio que están acá, que están restauradas, por supuesto, y que la gente puede venir a ver, puede venir a disfrutar con sus familias, por supuesto, los chicos de la escuela, también es muy importante que vengan a ver y que conozcan un poco la historia, Papo. Bueno, principalmente, bueno, esa era la, ¿cómo llamarlo? La vedette, era la vedette, todo el mundo venía y sacaba fotos a esto, inclusive fotos de lamo de rollo, que era, digamos, por así decirlo, la máquina de escribir, con esto lo que se armaba era la página de plomo que después iba a la impresora, digamos. Por ejemplo, acá que se sentaba el redactor, ¿me puedo sentar un toque? Sí, sí, sí. Me siento un toque, acá se sentaba el redactor, me imagino, por ejemplo, Flavio Alegre, redactor ahí de Noticiero 9, con Dayana Miranda, acá atrás, dale, Flavio, subí la nota y Flavio redactando acá la noticia, ¿no? ¿Cada cuánto salía en los diarios? No, diario, todos los días. Todos los días. Todos los días. Diario, claro. Se trabajaba las 24 horas. Trabajaba las 24 horas. Y otra de las cosas que comentábamos también que era un trabajo hiperinsalubre. ¿Por qué era insalubre? Se fundían plomo, entonces estaban respirando el polvillo, el humo del plomo continuamente. Entonces la gente acá tenía la mayoría de problemas de vista, cáncer, problemas de piel, todo lo que se te ocurra. Y allá, aquellas máquinas que estamos viendo allá, ¿qué son? Esos son de la... Eso se intentaba... Vamos para acá, venga para acá. A ver. Estos son los rodillos. Me está contando Papo, a ver, contame. Rodillos. La imprenta sería, ¿no? Claro, esos son los rodillos. Ahí está. Ahí están las fotos de la imprenta y esos rodillos que se ven ahí son estos que están acá puestos. ¿De qué año estamos hablando aproximadamente? Las fotos estas deben ser de los 60, 70, las fotos. Pero esto tiene 100 años fácil, el sistema este. ¿Hasta qué año funcionó el diario territorio? Y sería 90, hasta el 90. Junio del 90, creo que fue el último, el último, la última edición. No me acuerdo exactamente el día, pero fue la última edición, junio del 90. ¿Y esas máquinas gigantes qué son? Esas herramientas. Herramientas propias para hacer funcionar, digamos, esas máquinas que vos veis, que son alinotipos, las impresoras gigantes. Claro, y me parecen las herramientas del Titanic, tornillitos normales, ¿no? Te imaginabas eso, era para abulonar, para atornillar, porque eran máquinas monstruosas, digamos, tamaño, ¿no? Y hoy mencionabas que había cosas de Canal 9, ¿podemos ver? Eso está cerrado, eso está cerrado. Ah, está cerrado. Hoy está cerrado porque se, por una cuestión de espacio, de que para concentrar toda la actividad de acá abajo, hoy está cerrado, pero a partir de mañana yo creo que ya pueden visitar, ahí tenemos una sala de cine, había, y una sala de radio y televisión arriba, en el primero y segundo piso. ¿Vengan contarles una anécdota? Sí, contan las que quieran. Vengan, quiero que vean esto. Yo en esa época era el guía del museo, y vino el director del Museo Marítimo de Bahía Blanca, y vino con, ¿te acordás de esa anécdota? Y vino con otro señor, y señalan ese motor, y se ponen a charlar, yo estaba haciendo la guía. Cuando termina la guía, me llama, me dice, ¿vos sabés lo que es ese motor? El motor de la impresora, le digo yo. No, 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 ese es el motor de un buque torpedero de la Segunda Guerra Mundial. ¡No! Y le digo, ¿por qué? Y sí me dice, entra a mirar, dice, sí, sí, lo miran por todos lados, sí, sí, es uno de los motores de un buque torpedero. ¿Cómo llegó acá? No sé. Así que, fíjate vos, la fuerza que se habrá necesitado, un motor que movía un buque de la Segunda Guerra, se necesitaba para mover esa máquina. Perdón, o sea, ¿ese motor se utilizaba para mover las máquinas del diario? Para mover la impresora, sí, 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 la imprenta, la imprenta. Es impresionante, chico, el motor de un buque moviendo la impresora. Miren, qué bárbaro, impresionante. Bueno, ¿y esto qué es? ¿Esto qué es una impresora? Vení para acá, Santiago, a ver. Es un poco más moderno, era para darle terminación a las notas, nomás, digamos, ¿viste? Ya era para... Pero que es como una plancha. Es como una planchita que se iba todo, era todo con calor. La correctora, la correctora, ¿entendés? Bueno, ahí... Esto ya era lo más moderno, digamos, del diario, digamos. Un poco de historia, chicos, celebrando estos 25 años del Museo de Medios, por supuesto que es una parada obligada para todos los chicos de la escuela, para los chicos que están estudiando periodismo, para conocer un poco claramente de nuestra historia. Gracias, chicos. Muchísimas gracias. Venga, que quiero acá esto para que la escuchen a El Cita. Todas las tardes le decimos a la gente en Super Tarde, vengan, sintonicen acá. 102.7. Acá o 95.7. Ahí nos pueden ver, escuchar. Todas las tardes. Y también acá, mirá. Si no tenemos esta, venimos con esta. ¿Les parece? Para escucharnos todas las mañanas, la mañana temprano, a Marquito Messina también ahí con Walter Portalea. Bueno, compañeros, continúen ustedes en estudio. Nosotros nos quedamos recorriendo un poco y metiéndonos un poco en la historia.